Así, así, y como es que ching fulana Así, 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 y como es que ching mengana Así, 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 y como ching lanchas Chachas, y como ching lanché Cheche, y como ching lanchin Chinchín, y como ching ching Lontino, y como ching ching Lontino, ey! Acusado, nanchinito, prosenari nil Lleguen, presenir, pasi Pero que yo hice, no me more pensi Oye, es mi Yeah Es la revolución, mi Melody 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 Lule Lule Camar Oye Escucha Oye Cuba Mira Cuba Mira Cuba Mira Cuba Mira Mira Cuba Mira Cuba Que se te mete Cuba Que se te mete Cuba No sé por qué cojones quieren quedarte Si te enseño el flow Tú te lo metes bien adentro Oye Basta Incrédulo Que dijo en mi experimento Sacaré de tu cerebro el acerrin que llevas dentro Veo la ciudad rara, la noto a enterada Y la juventud consume al soledad Y la juventud consume al soledad Pero punto 59 Y dicen que estoy loco No tengo dinero Pero quiero abrir el coche Oye Yo traigo un toque Cambio hijo Pa' que no te equivoques Ese es el toque Yo traigo un toque Cambio hijo Pa' que no te equivoques Oye Yo traigo un toque Cambio hijo Pa' que no te equivoques Ese es el toque Yo traigo un toque Cambio hijo Pa' que no te equivoques Dice Oye Pegándome la cosa Traigo un toque violento Y sin más no me recuerdo yo He preso lo que siento Con mucho sentimiento Pasa el tiempo Y yo nunca protesto Al recordar el pasado Siento un vacío sin regreso Mágicas palabras Componen este texto Vivimos en un mundo Lleno de hipocresía Donde la ignorancia Es el sol que nos ilumina La infidia en esta tierra Es peor que la trinidad La apariencia es traición Y para tu boca muchas hormigas Oye, yo traigo un toque Cambio hijo pa' que no te equivoques Este es el toque Yo traigo un toque Cambio hijo pa' que no te equivoques Oye, yo traigo un toque Cambio hijo pa' que no te equivoques Este es el toque Yo traigo un toque Cambio hijo pa' que no te equivoques Oye, yo traigo un toque Cambio y hopa que no te equivoques Este es el toque, yo traigo un toque Cambio y hopa que no te equivoques Oye, yo traigo un toque Cambio y hopa que no te equivoques Este es el toque, yo traigo un toque Cambio y hopa que no te equivoques Oye, yo traigo un toque Cambio y hopa que no te equivoques Ese es el toque, yo traigo un toque, cambio y ojalá que no se equivoque Oye 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 De mi guardián se llama el todopoderoso Cuando canto Kiko Party sufre el invidioso Piensa que estoy loco por eso que lo sofoco Cóngela, cómela, música que yo produzco Siéntela, vívela, soy raperos que me luzco Everybody, move your body con mi canción Everybody, move your body con mi perdón Everybody, move your body con mi canción Con mi perdón, con mi canción Repeat, everybody move your body con mi canción Everybody, move your body con mi perdón Everybody, move your body con mi canción Con mi perdón, con mi canción Rap papapai, clan perfecto Contricante, sigo respeto Boom, bata, boom, bata, eco Una explosión, todo el mundo a recogerse La demencia comenzó, come on Boom, bata, boom, bata, eco Una explosión, raperos, guerreros de nuevo biletio Hay que recordarte cuando en que estoy bien pensé Cante, me pegué a la gente Usted, tampoco tú te acuerdas con The Giver Party Que era yo solito cantando pa' Every Party Tadda mi colega me ponía a percusión Borgamente de a capera Yo era guapo, era dos cosa más Everybody, move your body con mi canción Everybody, move your body con mi perdón Everybody, mucho party con mi canción Con mi pregón, con mi canción Repeat, everybody, mucho party con mi canción Everybody, mucho party con mi pregón Everybody, mucho party con mi canción Con mi pregón, con mi canción Dos latos, niña, son guerreros naturales Raperos verdaderos, todo Santiago lo sabe Testimonio te estoy dando, mira, niña, ve chequeando Yo soy latín, no soy gringo Sangre que hay mejor y yo orgulloso digo Dingo, man, tengo mi fe, ella ve mi Dios divino Muchos hoy en día tienen pan y tienen vino Pero yo para adelante no lo envidio Solo bendigo, solo comprendí que amigo No es aquel que te da fama Sino es que está a tu lado cuando caes en una cama Por eso yo negocio, hurra Como que soy rapero, te enredo como capullo Campeón, acción, acción, campeón, campeón Acción, acción, campeón Everybody, mucho party con mi canción Everybody, mucho party con mi pregón Everybody, mucho party con mi canción Con mi pregón, con mi canción Repeat, everybody, mucho party con mi canción Everybody, mucho party con mi pregón Everybody, mucho party con mi canción Con mi pregón, con mi canción Yo nací aquí en mi hip hop Yo me crié aunque no quieran fariseos Algué todo predicaré Voy seguro, ven acelerado como un tren Estilo único y con el tiempo para los pasantes Mucho más deprisa, yo les digo a dónde van Guapiante que mi micrófono, soy rapero number one Vengo reprendiendo en el nombre de Jesús Algué quiere criticarme, super nigga, come to you Shout out, yo lo siento, este es el ritmo más violento Es un reloj de espectador y que levanta hasta los puestos Campeón, acción, acción, campeón, campeón, campeón Everybody, mucho party con mi canción Everybody, mucho party con mi pregón Everybody, mucho party con mi canción Con mi pregón, con mi canción Repeat, everybody, mucho party con mi canción Everybody, mucho party con mi pregón Everybody, mucho party con mi canción Con mi pregón, con mi canción I'm hard to remember Que yo soy un buen brapper En este juego, n***a Yo soy el número uno Siempre el número uno Este es el mal, n***a Check it out 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 No podía llegar Ahora estoy aquí pa' fin de componerte Un lugar Tú Que me sientes que yo No podía llegar Ahora estoy aquí pa' fin de componerte Un lugar Feliz a venir a cantar Al bien camino de ese amare I get it, I get it, I get it, I get it Feliz a venir a cantar Al bien camino de ese amare I get it, I get it, I get it, I get it En un planeta, grande y oscuro Alguien me decía, este sitio no es seguro Y de mente pon tu mente Chamaco, ven papi, pon esa mano aquí Pido clemencia, también paciencia Me inteligencia, analiza bien y piensa Soy un poco celos, dicen soy peligros No soy engañador, solo poco lloro Pues, ¿quién puede morir sin un poco sufrir? Más, llámale, dígale, castígale Bajándole, subiéndole, 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 subiéndole Viene a cantar Al bien camino de ese amare Represento a mi gueto No lo creo, de que me quiera gobernar Implantando respeto Eres en escena para hacerle sudar Represento a mi gueto No lo creo, de que me quiera gobernar Implantando respeto Eres en escena para hacerle sudar Yo tengo una amiga, que se llama mamá Que no cree en nadie, que no cree en nada Mami, tía, fe, fale sobre inteligencia Camino recurso y va lleno de experiencia Me quedas yo mamá, no le falta nada Vas llena de emoción y vas rompiendo corazón Y corazón Tú, que me sientes que yo No podía llegar Ahora estoy aquí, papita, componente en tu lugar Tú, que me sientes que yo No podía llegar Ahora estoy aquí, papita, componente en tu lugar Minisa viene a cantar Al bien camino de ese amare Mami, tía, man Mami, tía, nada Menisa viene a cantare Alguien a mi no desea amare Oye médico, tiene que ponerte duro Que hay una bola formada Que han visto a tu mujer tarde en la noche Conversando con varios hombres En la esquina de Caliceriza Mateo No me digas Cuida lo tuyo compay, consejo y amigo Escucha para aclararte Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente Se ha agarrado a lo que digan la gente Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente Se ha agarrado a lo que digan la gente Me llega chispería tras día Que mi mujer es una bandida Que no resiste la gasolina Yo solo creo lo que vio mi retina Dicen que estaba con Juan Me dicen que lo que con Pedro El esquino y que Francisco Pa creer tengo que verlo No me interesa lo que digan la gente No me interesa lo que hablan por sus dientes No me interesa que le griten demente Ojos que no ven Corazón que no siente Todos critican Me mortifican Para la prensa Soy masoquista En el que digan primero estoy en la lista Y de la de su vista Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente Se ha agarrado a lo que digan la gente Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Corazón que no siente Ojos que no ven Se ha agarrado a lo que digan la gente La gente habla sin siquiera saber Lo que yo siento por esa mujer Es tan difícil poder entender Fácil es decir difícil es hacer Lo que yo siento por justa No quiero que lo discutan Es algo que a mi me asusta Pregunto porque me culpan Mucho ruido en mi sistema Dicen que mi novia es candela Dicen que ella es una cualquiera No, eso no me da